Un origen, un destino y las necesidades para realizar ese trayecto son los datos que el usuario debe introducir en esta nueva aplicación gratuita para pedir un taxi y conseguirlo al mejor precio posible. Es una iniciativa pionera de una startup malagueña cuyo cofundador Alejandro ejerció durante más de una década como taxista. Conseguirle al cliente el transporte, el vehículo que realmente necesita y al mejor precio posible. Una vez el usuario ha introducido sus necesidades se produce un sistema de pujas entre los conductores autorizados y previamente registrados con su licencia en la aplicación que cumplen con las mismas. Los taxistas compiten por ofrecer el mejor precio y servicio. Comienza por una tarifa oficial y va bajando conforme a los propios taxistas van a ir pujando. Cuanto más lejos vaya el cliente, el pasajero, más porcentaje de descuento está dispuesto a hacer el taxista. Así limitamos un poco esa tarifa mínima para que igualmente sea beneficioso para el taxista. La aplicación, denominada BIDAP, está pensada para trayectos fuera de la ciudad y se pueden conseguir descuentos de hasta un 40%. Hay taxistas de todo el territorio español registrados y en Málaga, donde ha nacido la iniciativa, son más de 250. Y el servicio de puja está muy bien porque siempre hay un límite establecido. Otro abanico que tenemos más los taxistas para llevar el trabajo. Por tema de trabajo tengo que viajar toda la semana al aeropuerto, entonces me permite obtener descuentos, por lo que me ahorro un dinero importante semanalmente. El usuario puede requerir el servicio desde la app móvil o desde el portal web e incluir aquellas necesidades que tenga para el trayecto, como viajar con mascota, solicitar una silla de bebé o reservar un vehículo para personas con movilidad reducida.